Bienvenidos a de vuelta a su otro día en Peloco Chutumor Hoy vamos con otro juego para el canal Esta vez vamos con un juego de la Playstation 2, Dios mío Cuántos años habré pasado sin jugar Playstation 2 Creo que ha pasado Bastante si soy sincero porque La última vez que he jugado un juego de Playstation 2 Creo que fue por ahí Por mi, por ahí en Obscure 1 creo o fue después No, no me acuerdo porque francamente pasó demasiado tiempo Además La Playstation 2 La Playstation 2 Vale, el nuevo juego Obscure parte 2 Llevo jugado el 1 No ha tenido tanto éxito como yo quería que pasara Pero bueno, eso no importa porque la verdad ya no iba a dar tanto da Pero ya, vamos con una nueva partida Un jugador porque no soy tan bueno Empiezas la historia en modo un jugador En cualquier momento el segundo jugador se puede unir a ti Y controlar a tu equipo pulsando el botón Start Del mando analógico es DualShock 2 Conecta el puerto mando 2 Nunca Vale, este juego Si no recuerdo mal, está ambientado Yo siempre pensaba que las legendas urbanas eran historias Pero dos años atrás, yo asistí a Leif Moore High An old and respected educational institution that was run by the Friedman brothers Leonard and Herbert Twin brothers Twin brothers that had specialized in experimental botany Life was beautiful then And I remember so many good times with my friends Ashley, Josh, Kenny and Shannon Until Herbert Friedman decided to use the students as guinea pigs for an experiment that would save the life of his diseased brother Leonard All of us were infected with the mutated spores that Friedman released into the air To survive, we had to kill our teachers After that night, I did a lot of bad stuff and ended up in prison But I served my time without protesting I'm out now And I just want to forget about Leif Moore and everything that happened there O sea que fuiste a la prisión después de lo que pasó en el Obscure 1 Lo último que recuerdo del final era que tú ibas a conseguir las medicinas para salvarnos Y luego de la nada apareció la criatura y le disparaste, nada más Obscure Parte 2 Lo malo de este juego es que como no hubo tantas ventas en el primero Y que es una pena porque fue un buen juego Dijeron los productores Ya no vamos a hacer la traducción Vamos a perder las bebidas, son fans Ok, estoy contigo Bien, creo que un poquito de las voces está muy bajo Se podré editar acá Continuar de historia, opciones Brillo, confesión de botones, estéreo, vibración, subtítulos No sé, estéreo, creo que siempre está normal ahí en estéreo Ok, entonces en mi computadora habrá una manera de ponerles más Habrá una manera porque yo veo que está muy bajo Y creo que cuando hablo, hablo demasiado fuerte Si soy sincero No, está al máximo esto El problema es que acá en mi volumen ya está al máximo, francamente Y no sé si se va a poder escuchar O sea, yo lo puedo escuchar porque puedo mover el auricular para que se escuche el sonido Pero hasta ahí no más Si sucede algo, no van a poder escucharlo ustedes Mirar Mi oficina, me encanta el desorden Es mi manera de hacer las cosas La verdad es que sí, así yo también trabajo un poco Este baño ha visto a muchas chicas que vienen y van ¿Hegg? Pero, 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 pero tú eres el único que ha quedado, ¿eh? Es tu novia y tú dices esas mamadas Se pueden ver los jardines del campus a través de las ventanas Es un idiota por decir esa huevada Me ha roto casi todos los huesos con este patín O sea, te rompiste un montón los huesos Mi armario, solo hay cosas viejas allá adentro La verdad acá en Perú, a ver que acá me dice algo Mi cama, es mi campo de juegos favorito Vale, como decía, pues acá en Wanoko tenemos habitaciones así como que para los estudiantes Creo que la San Marcos tiene una Pero no es así como estas, sino que son como prisiones, si soy sincero Vámonos Y la verdad no es tan... ¡Vámonos mi cámara! ¡Vámonos mi tape later, hombre! ¡No quiero verte en ella! ¡Obre, chico de mierda! Se busca batería para grupo de rock Queremos que alguien con pelo largo y aguante a la bebida Yo literalmente no voy a hacer eso Y aquí hay una rampa O sea, sí, aquí en Perú tenemos así lugares para poder estar Pero no es como esto, no es como en Estados Unidos Que son cuartos así ambientados para los estudiantes y todo Hay lugares para quedarse No, 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 solamente aparecen prisiones Vas a comer, vas a ir a tu habitación o vas a las clases, nada más No hay campus, no hay así como hermandades, no hay nada En venta LD Wagon Modelo 1975 3000 kilómetros Conducción normal Pero un gran asiento trasero perfecto para ejercicios creativos Donde y cuando quieras Necesitas una limpieza a precio negociable Me imagino que se está definiendo a una minivan, ¿verdad? Bueno, como se llama eso Un camión que tenga la parte de atrás para poder hacer Ya saben eso Hacer el delicioso Muchos padres creo que se molestarían por tener esa camioneta, ¿verdad? Que pueden joderte Voy a matar a ese maldito ¡Ese ha bloqueado la puerta! ¡Ese maldito ha bloqueado la puerta! Bueno, eso es un tatuaje realmente maldito que Matt tiene en su armada 30 kilos de cadenas y colgantes Es en serio, amigo O bien estás haciendo una... Un... Un video musical O bien quieres hacer un video No, porra, amigo No, porra Tengo que irme, lo siento Vale Quítate No me recuerdo Estuve droga ¿Cómo celebrar el apropiado en sus 200 años de existencia? La hermandad Delta T Gamma Celebrará una gran fiesta en su sede en la noche del 23 de febrero Acaso Acceso limitado por la cantidad del alcohol disponible La selección de la puerta es discreción del portero Ok, ahí dice uno de dos Ahí está Ven temprano o te perderás la fiesta del año Pero, oh Dios mío, ¿qué habrá pasado ahí abajo? Tras la repentina muerte de nuestro entrenador Durante el último partido del equipo Los Pitbull de Flake Creek Buscan urgentemente un nuevo entrenador Para acabar con los Hell Dogs del Cordel De la próxima temporada Abstenerse de sensibilización Abstenerse sensiblones Abstenerse de sensibilización Pa- En serio la reunión creo que se ve Tintonerse sensibilización Se는데 No me acuerdo en mi habitación. Tengo algo muy blanco, ¿y que puedo tener que meter aquí? ¡Hijo, chico! ¡Hijo! 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 ¡Hijo, chico! ¡Hijo, chico! ¡No puedo entrar en mi habitación! Tengo algunos barrios de barrio y... ¿qué puede hacer aquí? ¡Suspechamente no! Estoy muy interesado en tu hermana belleza. Oye, ¿sabes eso? ¡Eso es una pibia! ¿Quieres que me rasque? Encontré un juguete rosa en mi cama la mañana del jueves 3. La persona a quien le pertenece puede venir a recogerla de la habitación 206, pero debe darme una explicación de lo que ocurrió el miércoles por la noche, Charlie. Eso quiere decir que tú ya has hecho algo, ¿no? Está cerrado, el chico que usa este cuarto debe estar en clases. ¡Ah, jajajaja! ¡Vamos! ¡Sven está esperando por nosotros en su cuarto! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, olvida esto! ¡Ven, ven! ¡Wow! ¿Qué está ahí? Todos en el campo ha estado haciendo té con esta flor por un mes. ¡Es hora de probarlo! ¡Hey, vecinos! ¡Hey! ¡Kenny! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Mi hermana! ¡Ven aquí, ahora! ¡Vamos a ver toda la partida! ¡Verdad! ¿Crees que nos ayudará a la partida de Delta Theta Gamma? Es realmente exclusiva. Si estés conmigo, no será un problema. ¡Mierda! ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Vale, un bate. Vale, un bate. ¡Bate! A ver si recuerdo cómo se usan los controles acá. Vale, es con R1 y L1. O sea, presiono con L1 y luego lo golpeo con R1. Vale, tengo que recordar esos. Vale, tengo que recordar esos. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Qué es ese lugar? Vale. ¡Sven no debería estar jugando truñuelas en nosotros! Tricuñuelas, literalmente, no sé qué estamos haciendo, costia puta. ¡Joder! Oh, Dios mío. ¡Dios! ¿Dónde está alguien? ¡No! ¡Hey, déjame ir! ¡Hey, tú! ¡Para! ¡Hey! ¡Para! ¡Ouuh! ¡Eso estúpido! Ya que somos chicos adolescentes estadounidenses Ya que somos eso, tenemos que ir a salvar a una chica que prácticamente no sabemos dónde está ¡Vamos, duro! ¡Déjela ir! ¡Vas a lidiar conmigo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Algo está viniendo! ¿Puedes sentirlo? ¡Vamos! ¡Pues no lo sé! El tipo Silent Hill, ¿ah? O sea, es como estar en los universos de Silent Hill, a cada rato te cambias de un universo a otro ¿Dónde está la otra mitad de mí? ¡Estoy aquí, Dune! ¡Dune! ¡Puedo la otra mitad de mí! Joder. ¡Esa debe ser su hermana! No es la chica que estaba allá en el sillón! ¡Hola! ¡Hasta tanto! ¡Puedo la otra mitad de mí! ¡Es una juventud! ¡Puedo la otra mitad de mí! ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver cuánto satisfecho estoy? ¡Oh! El placer ha abierto sus pétalos dentro de mi cuerpo. Una nueva flora se brindará y será la que los hombres no podrán tener. ¿Qué estás diciendo? ¿Amy? Esas criaturas. ¿Desde cuándo estamos en...? ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! La cabeza se siente como se va a explotar. ¿Nunca he visto unas? Sí, soy de un pueblito. No tengo tantas referencias para poder tener eso. Ok, necesitamos algo que se nos quite la borrachera. En busca de... eso ya lo hemos leído. Estamos cerca de nuestra habitación, ¿no? Llegué mis puertas. Oh, rayos. Vale, entonces... Tal vez podamos volver a la habitación de Steven, ¿no? La puerta está bloqueada. Sí, me suponía que no íbamos a poder volver. Entonces, ahora sería un buen momento. Estamos súper drogados por esa flora. Vale, es lo que nos dijo el tipo de que le robaron la cámara, ¿verdad? En la caseta de Flecklark, maneras de ganar mayor dinero posibles en las oficinas de becas. Hacer trampas sin que te pillen. Consejos profesionales. ¿Pierde un día de clases? ¿Son efectivos los avisos de bomba? ¡Ay, Dios mío! Haciendo exámenes borracho. Puesto consejo, precio 2 dólares. Nuestros consejos, precio 2 dólares. La puerta está bloqueada. La Asociación de Alumnos acordó recientemente comprar una TV y consola de videojuegos para la planta baja. A pesar de las repentinas peticiones, camas no sirven y no serán instaladas en el bar. ¡Joder! En serio que todo el mundo necesita un bar, ¿no? Un viejo teléfono que a veces lo confunden con una máquina de tragaperras. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Al parecer aquí hay una animación. Vamos a tomar. ¡Vale! En serio aquí las bebidas energéticas son mejores. ¡Eso es mucho mejor! ¡Eso es mucho mejor! Sí, vale. Entonces las bebidas energéticas son mejor que las medicinas para que no te maten. Algo así. Vale, ya estamos mejor. Eh... No sé por dónde ir. Si vamos por arriba o por abajo. La puerta está bloqueada. Ok. Por acá abajo. ¡Hostia puta! ¿Qué pasó aquí? ¡Por acá abajo! ¡Hostia puta! ¿Qué pasó aquí? Mierdas. En serio, eso es una estupidez muy grande, ¿ah? Estos estadounidenses son unos loquillos. Vale, a ver, ¿qué tenemos por acá? La máquina despedida de azúcar procesada y café malo. El club de empollones continúa condenado al acoso y las burlas de la que sus miembros son víctimas. Más frecuentes. Seremos los jefes o encargados algún día y avisemos que no hay ni un solo empollón en el campus que no esté anotado los nombres de sus torturadores para consultar en el futuro. ¡Oh! Eso sí está feo. O sea, prácticamente te están diciendo que si no eres bueno con nosotros, más adelante nosotros vamos a ser jefes o vamos a ser los mandamases de algún campus o algo y podemos hacer lo que queramos contigo o con tu familia, ¿no? Nota de dirección del campus. El proyecto de video del salón del acto 4 no ha sido instalado para exhibir películas de adultos desde ahora las llamadas tardes de Kleenex. ¡Ay, Dios mío! Están expresamente prohibidas y practicables participantes serán expulsados de Feldkirk. ¡Joder! ¿En serio han hecho un videocine de proyección adulta? ¡Ay, Dios mío! Él lo vimos que estuvo en Manhunt 2, ¿no? En Manhunt 2 hemos visto eso. Vuelve Susie. Sé que estaba equivocado, pero no lo hice queriendo. Bebí mucho esa noche y las luces del dormitorio estaban apagadas. No sabía que Ted estaba pasando la noche en tu cuarto. Se quejó de mí. Estoy muy solo. Perdóname, Billy. ¡Ay, Dios mío! Perdóname, Billy. ¡Ay, Dios mío! O sea, estabas borracho, era de noche y tú te cogiste a su hermano. ¡Ay, Dios mío! O puede ser su muñeco de oso, ¿no? Porque el nombre Ted se usa mucho para los osos de peluche y todo eso. Me imagino, ¿no? La puerta está bloqueada. Ok, entonces, ¿ahora qué hacemos? No hay opción. Tengo que ir de esa manera. Ahí está. Vale. Pensé que habría una animación porque ahí se ve el vidrio ahí que tiene otro color. Eso es lo que estoy hablando. Ahora, pues, si ustedes vieron el vidrio, el vidrio se veía diferente. Yo pensé que iba a parecer algo como una animación en donde caía el vidrio y todo eso, pero no. Ok, vamos a ver. Desaparecida. Perdí a mi novia la noche de Mu Gamma Pi, el sábado día 2 de marzo. Es rubia, tiene ojos verdes y una bonita figura, y gafas deportivas de caray. La última vez que la vi llamaba un sujetador de encaje rojo y braguitas al juego. La quiero mucho. Recompensa para quien me informe sobre su paradero. Con decir todas esas cosas no creo que nadie te va a ayudar. Más bien va a decir que él la salvó y todo eso. Han aislado esta parte del edificio. Han aislado esta parte del edificio, no me sorprende. Ok. Vamos a ver por acá. Espero que ese mazo esté bien. Ese sueño fue realmente horrible. Si, ya me imagino. Queremos informar a los alumnos que se han detenido al ladrón donde le estaba robando braguitas en los dormitorios. Se le ha identificado como el señor Ward, profesor de sociología. No me jodas. El pervertido fue atrapado utilizando lencería cara como señuelo. Nuestro agradec... Fue atrapado utilizando lencería de... Dios mío. Nuestro agradecimiento a todas las hermanas del campus por colaboración que le hicieron posible. ¡Ay, Dios mío! No me digas que hiciste un listado de las chicas que tienen ese tipo de lencerías. ¡Por Dios! ¡Ay, sí! ¡Les jodiste de la vida! ¡Les jodiste, pero bien! A ver, por acá abajo habrá algo más. Dice... Dice mirar... A ver... El equipo de animadoras de Falecrack está fichando para presentadoras trae CB una falda corta y un pequeño top ajustado. La selección se hará de tres etapas. Entrevista con miembros del equipo experimentados. Una demostración de aptitudes físicas y animación improvisadas de los Pillbox de Falecrack. Falecrack. Creo que para ser animador así tienes que tener mucho... O sea... ¿Cómo es esa palabra? Eh... Mucha flexibilidad y todo eso. Pero también quieren que... Según Riverdale, también quieren que tengan ese tipo de animación que... Que sea mágico o algo por el estilo. No sé cómo describirlo porque yo nunca he estado en eso. La puerta está cerrada. Pensé que encontraría algo interesante aquí, pero no. Pensé que encontraría algo interesante aquí, pero no. La puerta está bloqueada. Vamos por acá. Es por eso que me gusta vivir en un dormitorio de estudios. Ok. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a ir, entonces. ¡A ver! ¡A ver! ¡Oops! Sorry. Vale, entonces... Estás en el cuarto de dormitorios. Eso... Eso... Es bueno, creo. Bella. Realmente ahora estamos en la ala de las chicas. Podría escuchar un vistazo, pero... ¿Qué... ¿Qué pasaría con May? Bella. Realmente estamos en la ala de las chicas. Pósteres divertidas y exóticas. La puerta está cerrada. Ah... May está probablemente en su cuarto. Ahora tengo que descubrir si está bien. Vale. Vale. Pero yo quería investigar un poco más. ¡Venga de aquí! Voy a llamar a mi hermano. Esta edición del periódico del campus contiene una tremenda selección de trabajos veraniegos. Disponibles pronto. Agente de televentas para protésticos dental. Protésticos dental. Representante de ventas para nuevo producto de pañales. Probar el juego de ordenador. Probador para el primer producto mundial de vaselina. Uy dios de lo de la vaselina no es bueno. Tras recibir nuevas muestras del laboratorio de virología. Busco voluntarios para pruebas de remunerado. Que estén en buenas condiciones físicas. También buscamos a un alumno recientemente desaparecido que ha sido expuesto a células del virus de la fiebre amarilla. Uy idiota, has dejado libre a un monstruo. Tras recibir nuevas muestras, esto ya lo hemos leído, no? Máquina dependedora de azúcar procesada, bla 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 bla. Esta es la de Mei, no? Oh, es un monstruo. Ah, mi cabeza. Aquí, bebá esto. Fue para mí. Estamos ya tarde para la partida del Delta Theta Gamma. ¿Va tu hermana con nosotros? Oh, dejála. Ella está cansada. Espero que serán unos chicos hermosos ahí. Bien. Entonces, ¿qué tal conmigo? No eres un chico, Kenny. Eres un amigo. No comentario. Vamos a tener un tiempo difícil de entrar sin las chicas. Saben algunos chicos de la frontera. Aparte de nosotros. No te preocupes, estoy en ello. Hace años que no te veo. Una ranchera, también conocido como dormitorio con ruedas. Si, cierto. Es un coche de alumno con padres generosos. Joder. Porque siempre hay de eso, de tipo de clase social. Esta estatua fue escupida por Richard Salino. Ok, Richard Salino. Gracias por tu cooperación, que digamos. Está cerrada. La fiesta no es por aquí, de todos modos. Son más de esas plantas. Eso no es bueno. Ok. Seguro que May podría hackearlo. Si te gustas un minuto, me tomé un leak en la esquina antes. No te preocupes, no? No te preocupes. 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 Estamos casi en paradiso. Mano, estoy cansado. No, no, no es aquí. De revisar a los personajes. Si, aquí está. Kenny, fuerza. Descifrar. Amy, descifrar. A ver, ítems, equipo. Vale, acá está. Corey, acrobacias. Eso me imagino que es lo que hemos hecho hasta el comienzo, no? Un patinador acostumbrado al dolor. Corey Will es el prueba viviente de que el hombre desciende del mono. Y que la evolución no siempre lleva al progreso. Un poco neurótico. Tiene un talento innato para las acrobacias suicidas. Cuando se trata de su coche, no se, no se casa con nadie. Y solo lo traiciona con, y solo lo traiciona con su novia oficial, May. Ok. Ay, no, no es con eso que quería ver. Ya está. May, hacker. Ah, May es hacker. Estereotipo, estereotipo. Una hermosa chica asiática que es dulce como un caramelo agrio. May Wang es una jugadora empedernida. Jung, su hermana gemela, es su única rival en este terreno. May también tiene la mala costumbre de piratear cualquier tipo de instrumento de comunicación y seguridad. Que se ponga al alcance de su PDA. La vida es el juego más emocionante para May. Y su compañero de juego preferido es Corey. Entiendo. Eh, Kenny Fuerza. Vale, este es Kenny del anterior juego. Le han mejorado un poco la cara, pero ya entienden. Antiguo alumno de Lenformer High y el chico guapo a tiempo completo. Kenny Mathews casi nunca evita los problemas. Usa la fuerza bruta para abrirse camino ante todo y todos. El hecho de ser un conocido jugador de fútbol americano le ha permitido conocer a muchas chicas de Feld Creek. Sin embargo, cuando se enfrenta a su hermana Shannon, vuelve rápidamente a su papel de hermano pequeño. Claro, después del sufrimiento que ha pasado, no me sorprende que se sienta así cuando está con ella. Amy, descifrar. Su rubio natural, una rubia natural y mis camiseta mojada del campus, no jodas. Amy Brooks es responsable de los vestos pegajosos de las sábanas de la población masculina de Fley Crow. Ay, Dios mío, le están diciendo que ahora es puta. Sin embargo, sus fenomenales cualidades para descifrar y solucionar acertijos casi imposibles las sitúan a un nivel que ningún ligón podría jamás alcanzar. Así que dejamos el jugador y tomamos cerca de su pata. ¡Dude! ¡El olor, la explosión! ¡Era increíble! ¡Era total mierda, hombre! ¡Sí, en todo lugar! ¡Vale, creo que están fumando esa... eso! Veo chicas bonitas dentro. Creo que puedo usar esto. Un palo de hockey. Puedes controlar tus armas en el menú de armas en Select. Vale, eso... ahí está. Eh... Y ella no quiere. Tal vez no deberías haber traído a ella en el primer lugar, hombre. ¿Y... ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a otro drink! ¡Sí, vamos a... ¡Vamos, hombre! ¡Era frienda no es malo, en realidad! Yo... Yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo que voy a tenerla. ¡No! 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 Debe encontrar una manera de subir. De hecho, hemos llegado a esto. Tener que subir en el piso para llegar a una partida. Ok... Me imagino que acá tengo que hacerlo con esta caja, ¿no? Es la única que tiene manera... ¿Puedes tragar esta caja por ahí? No puedo hacerlo. Soy solo una chica malvita. ¡Sí, claro! Quiero hacerlo, pero tú no me dejas moverlo. Mmm... Me gusta verte trabajar. ¿Sí? ¿Te hace todo lleno y lleno para mí? Puedo usar el ejercicio. No te preocupes. Estoy segura que alguien te va a llevar la pena a ti dentro. En serio, lo digo. A veces cuando estoy moviendo la cámara... Bueno, cuando estoy moviendo el personaje, la cámara se mueve y luego no puedes mover bien el juego porque no está esa dirección. Siempre pasa. No hay manera de cómo evitarlo, a menos que quieras poner cámara fija. Pero algunas personas no pueden ver un objeto que tienen que ver y tienen que mover la cámara. Ah... Ah... Él está moviendo el... ...cursor de la cabeza. No sé si es que quiere ver algo. Algo debe ver abajo, pero que no puedo ir por él ahora porque está cerrado. Me imagino que aquí es donde tenemos que estar. Todos estos ojos... Parece que alguien ha tenido un inicio de cabeza. ¡Gracias! Lleguen sus magasinas malvitas. Así que... Los niños ricos son seres humanos después de todo. ¿Qué es esta malvita? Bueno... Las personas han divertido. Pero... No creo que esté diciendo de que es la fiesta, amiga mía. A ver... A la luz de la luna cuesta fijarse por este cristal asqueroso. Joder... Están muriendo. Una competencia de skate. Sí, claro. Una competencia de skate. Sí, claro. Este armario no se abrirá sin un tirador. Un tablero de dardos. Guay. Aunque hay... Aunque hay mejores cosas que hacer que este lugar. En este lugar. Qué pena esa. Qué pena. Qué pena. A ver... Uno... A ver qué dice. Algunas carpetas desordenadas. Vale. Perdón. Es que literalmente sé que quieren ir a la fiesta, pero joder es que es una mierda. No entiendo una palabra de esto. Deberías darme un vistazo, Amy. Estoy muerta y han matado a mi abuelo. Es pronto que será tu turno. ¡Ah! Toma la llave en la sala de billiard. Están matando a los demás. La llave está en el seguro en la sala de games. El código para el seguro debe estar hidden en algún lugar en la esquina. Joder. Están matándose ahí abajo. Surtido de modelos de venta de un curso de becarios. Vale. ¿Dónde está la sala de juegos? Necesito encontrarla. Este debe ser. La puerta está cerrada, pero el cristal está en la puerta. Vale. El primer juego es que puedo romper cristales y abrir las puertas desde el otro lado. Dios bendiga que las puertas siempre tengan cristales. A un auténtico villar americano. Profesional de verdad. Coger. Ah, puedo... ¿Y para qué quiero sacar esta consola? El minibar. Solo son unas botellas vacías acumuladas con polvo. Magnífica selección de alcohol. Estos tíos tienen buen gusto. Excelente. A ver... Esta debe ser la caja de seguridad. Vale. Era uno... Mierda. Ya la caen. No, no. Era uno... Ocho, siete, tres. Ahí está. Ahí está. Ahora, eso me gusta. ¿Alguien estará tirando mi carga mañana, entonces, eh? Solo salvaste tu armón para después. ¿Seguro que quieres tocar a la flor? Sí. ¡Joder! Tierra. Me imagino que es para guardar partida, ¿verdad? Sí, es para guardar partida. Sí. Guardando datos. No está ahí en la memoria carta. A ver, no reinices y apagues la consola. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Eh... Guardando. Ya sé que está guardando datos, pero está tardando demasiado, ¿no creen? Está tardando mucho. Estoy viendo mi celular por mientras que está cargando. Uy, ya estaba diciéndome que tardaba demasiado. ¡Wow! ¡Esta cosa fue mi mente! ¡Mi cabeza está girando! Ah, no sé exactamente para qué queremos mover esta cosa. No veo la manera. Auténtico vivir americano. Habrá algo por aquí que no estoy viendo, para algo que tenía que mover esa cosa. No lo veo. ¡Oh, Dios! ¿Qué es toda esta maldición? ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldición! ¡Está sucediendo de nuevo! ¿De qué estás hablando? En el colegio en el que estaba en dos años hace dos años, los estudiantes murieron de una mierda así. Pensé que eso era solo un mito local. Y supongo que lo que hemos matado fue un mito local, ¿no? No lo creo. ¡Está sucediendo de nuevo! ¿De qué estás hablando? En el colegio en el que estaba en dos años, los estudiantes murieron de una mierda así. Pensé que eso era solo un mito local. Y supongo que lo que hemos matado fue un mito local, ¿no? ¿Esto era? ¡Qué maldición! ¡Oh, Dios mío! ¡No podemos estar aquí! ¡Ahí van a quitarnos a piezas! ¡Hey! ¿Es la forma de que te acercas a las niñas? Perdón, perdón. La puerta está cerrada. Tiene que ser una broma. ¡Oh, Dios mío! Parecer pusieron un bloqueo acá. Vamos a ver por aquí. Algo atrapado atrás. No creo que sea buena idea que veamos. Uy, ¿qué es esto? ¡Munición! Perfecto, esto nos va a ayudar. ¡Joder amigo, lo siento! A ver qué hay por aquí. ¡Oh, mierda! ¡No me van a matar tan fácil! ¡En serio! ¡No me vayas, Kenny! ¡Por Dios mío! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos de aquí! ¡Pero tenemos que encontrar a otros! ¡No te preocupes! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Pero tenemos que mantenerlo! ¡Ah, la gente está llegando de todo lugar! Trabajando. ¡Pero de aquí! ¡Pero de aquí! Es desgustante, casi se parecen como seres humanos. Esto da un boost. Le cortaron la cara. Le hicieron una corbata colombiana. Ellos deben haber querido fumar. Hay polvo negro por todas partes. Debajo del fregadero. Los restos de una marchita flor negra. Esta es la flor que estaban diciendo hace un mes que están fumando, ¿no? Realmente no tenían la oportunidad de todo. Amy debería poder entender algo de esto. Utensilos de cocina. Vale, vamos a ver con Amy. A ver. Puedes... Ahí está. Inspeccionar. Vale, estos son los objetos más importantes. Vale, entonces creo que tengo que acomodar esto, ¿no? A ver. No va acá. Creo que va acá. Esto creo que va aquí. Esto va acá abajo, creo, porque está formando una H. Esto va aquí. Y esto va aquí. Ahí. Vale. Al parecer creo que es una combinación, creo. O, L y un pirámide. El documento construido ya ha sido añadido a tu inventario. Pulsar el select para mostrarlo. Pulsar el reúno para ir a los ítems. Estás en los consejos. Aquí está. Esto ya podemos verlo más adelante, ¿no? Veo algo. Delta, Theta, Gamma. Son letras en el alfabeto griego. El hermano se usa para distinguir a ellos de otras fraternidades. ¡Qué idea estúpida! No quiero morir en este lugar. Tenemos que ir. Estás bien. Lo quiero hacer, pero francamente... Necesitas ser un maestro con las cerrar... ...forzando para abrir esto. Esto debe ser de nuestro compañero, ¿no? Había un compañero que podía hacer eso. ¿La flor? Eso es lo que sentimos en Sven ¿Qué si eso lo causó? Quédate calma Pero todo el mundo ha inhalado, incluyendo a nosotros Estás bien Tu cara, es... Se empieza a mutar ¿Qué? Reláctame, estoy malo Vamos a salir de aquí Oh, mierda Necesito Rayos Intento matarlos Necesito conservar esas medicinas A ver, necesito usarla yo Vale, yo ahora estoy mejor Aquí hay algo Tengo otra llave pequeña ¿Buscar? Vale, creo que usar objetos Será como en los juegos, ¿no? Que los objetos pueden dar más daño Que de costumbre A ver Por acá debe haber algo más Primera pilar El conocimiento Cuando abres Cuando abres una escuela Cierras una cárcel Víctor Hugo Él oscuramente aprisiona Al hombre El conocimiento lo libera Nuestro hermanos y hermanas Deben Asimilar El conocimiento Su cultura Y su apertura De mente Iluminarán Sus decisiones Y querrán Y quitarán Sus pasos Guiarán sus pasos Digo ¿Qué manera más estúpida De decir algo? Vale, imagino que por acá Puedo seguir Quería ver si aquí hay algo No hay nada Pensé que encontraría algo más Pero no veo nada importante Es que ahí había una caja Ahí había una caja Que estaba abierta No sé si era importante Solo tengo dos llaves Y ahí piden tres Segundo pilar La excelencia Quien busca la perfección Obtiene la excelencia Jordi Kasihaak La realización de uno mismo Es la llave De que te permitirá Vencer todos los obstáculos Nuestros hermanos Deberán tener Una gran voluntad De sobrepasar Sus límites La perfección Y la excelencia Guiarán tus pasos Libros Concentrate Kenny Sé que puedes hacerlo Nuestras vidas Pueden depender de eso No te preocupes No tengo intención De morir en una biblioteca ¿Cómo estamos de vida? Vale Ella está un poquito jodida Pero creo que puede soportarlo Solo veo oficina Estoy en Ya estoy aburrido Sé que falta una llave O sé que falta una Vale Esto es según Creo que el libro Este va acá arriba Es según ese Dibujito que encontramos A ver Un poquito izquierda Un poquito a la derecha Alguien está disparando La combinación De las cajas Debe ser escrito En algún lugar Los hermanos Están seguros De tener Hidrán Por supuesto Sí, ya lo tenemos Ya lo hemos encontrado Eso es otra cosa Pero antes quiero revisar Si hay otra cajita O algo que me estoy olvidando Porque yo veo Que creo que estoy olvidándome Algo de esa caja De esa maldita caja Sé que debe haber Algo que me estoy olvidando Pero que no lo veo Seguramente Las criaturas Se regeneran Acá O creo ¿No? Perdón, perdón, perdón Pausa, pausa, pausa Vale He vuelto Ya no me acuerdo Que estábamos haciendo Porque he estado Ocupadísimo El vídeo está roto No puedes pasar A través de este Sin que te cortes Las piernas O algo parecido ¿No? Cortes hasta morir Ok Yo la verdad En este momento Solo quería buscar Lo que estaba faltando Que es para ver el audio Esa caja Y la verdad A ver, esperen Es que se me sacomodó Todos los cables Estoy buscando Quisiera Pero es que primero Quiero buscar Esa cajita Y no la encuentro No encuentro Lo que necesitamos Para abrir Esa caja Tal vez esté Acá afuera Pero no puedo Abrirla Porque no tengo No tengo La habilidad suficiente Para abrir Esa puerta Esa caja eléctrica Ahora necesito Por acá ¿Qué hay? A ver No Nada Ok Si no la encuentro Ya pues lo dejo Y avancemos En la historia Porque francamente Necesitamos avanzar A ver Por acá Arriba tal vez Lo que no he buscado Tal vez Ahí arriba Acá Nada Por acá A ver Perdón Si estoy perdiendo El tiempo Pero es que Me choca Me choca Que a veces No encuentre Los objetos Necesito un lector De tarjetas La puerta Está bloqueada Acá Estábamos Antes Este es El lugar De juegos Podía mover Una caja Uno de esos juegos Ahí Pero no sé Para qué Servía Algo Se ha cargado El televisor Caja fuerte Maldita sea Si me podrías Dejar pasar A ver Botella Selección Botella Solo lo mejor No sé Para qué Bien Exactamente Querían que Moviera esto O sea No tengo ¿Por qué querían Que moviera esto? Es lo que no sé La competición De Skate Sí, claro No sirve De nada Golpearlo Por acá No hay nada ¿Para qué Exactamente Se tenía que Mover esto? Porque No hay nada Por esta parte Del lugar Para moverlo No hay nada Importante Por aquí Que digamos Que es para Usarlo Así que Creo que Si no hay Esa llavecita Que falta Pues entonces Nomás me queda Salir de aquí Ya Si no hay No hay Solo tengo Dos de esas llaves Y no puedo Seguir avanzando Así Entonces Ya Mojemos Hagamos Siguiendo la Continuación Que en este caso Es poner Esos Por acá Vamos No sé Yo Pretendo Romper Las lunas Porque Si puedo Quiero morir En este caso Si Ya sé Como va Que no Quieres Morir Te A ver Lo había Movido Esta No se Va A mover Hasta Que Lo Haga Yo Mismo Verdad A ver Este Aquí May y June Me Dime De Este Brader Hace Hace 200 Llega Todos Los Membros Deben Se A A Como Una Familia De S Y Están Muy Selectivos Bueno No No se Tendría que ir Allá Por Acá Estará Solo Ver Documentos De Oficinas Aburrido La Verdad Es Que Sí Y Eso Que Hasta Creer En Un Video Juego De Una Oficina Y Es Aburrido A ver Acá Esto Aquí Ahora Esto Acá Tengo Que Moverlo May O Como Amy Si no Te mueves No puedo Seguir Interesante Manera De Hacer Las Cosas Vale Aquí Que Tenemos Algunas Fotos 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 Graduación Vámonos Si no hay Nada Importante Aquí Creo Que Deberíamos Irnos Genial Hay Alguien Ahí Arriba A ver Por acá Que Hay Vamos Este Tipo Quien Es Está Viendo Los Documentos De La Oficina Que Tal Amigo Pero ¿Quién es? ¡Señor! ¿Por qué siempre tenemos que ir por auto? Podríamos haber caminado y no era tan lejos. Solo no entiendo tu infatuation con esa cosa. Ese coche es precioso y tú lo sabes. He gastado tanto dinero en esa cosa. No es tan divertido. Eso sí que es estúpido, amigo. Este coche literalmente lo veo que es bonito y todo, pero joder. ¿Y dónde están los coches? Estaban aquí hace un momento. Bueno, parecen haber tenido un buen tiempo. ¿Para que dos reciben un tiempo? Eso no es cierto. ¡Ah! ¿Qué son esas cosas? ¿Corpses? ¿Estoy aún hallucinando o qué? Cory, nos vamos. No. Tenemos que saber lo que sucedió con los otros. ¡Maldita sea, Kurt! ¡Eres un imbécil! No hay tiempo de perder. ¡Tenemos que encontrar los otros! ¡Ale un batón, también! ¡Eso puede ser útil! ¿Estás... ¿Estás seguro de que no quieres ir? No sin saber lo que está pasando aquí. No hay tiempo de perder. ¡Tenemos que encontrar los otros! Ya voy, ya voy, ya voy. Algo alguien ha engañado... ha enseñado con este pobre. ¡Joder! Que un cuerpo escampado en la azotea no fue tan buena idea. Escapar por la azotea no fue tan buena idea. ¡Joder! Se intentó saltar seguro de acá. Y acá está la flor de mierda que es para guardar partida, ¿no? Eh, no. Ahorita no. O sea, sé que el... Si no guardo, seguramente más adelante voy a perder. ¡Joder! Voy a tener que hacerlo. ¡Aaah! La verdad me preocupa que tarda en guardar la partida. Esta, esta consola, la hermandad, sí, quiero sobreescribir. Cuando se sobreescriben, lo bueno es que se tarda menos. Esta flor es rara. Ah, ya me acu... Ya entonces solo se puede guardar una vez, entiendo, entiendo, entiendo. Esto es un loco electrónico. ¿Puedes mirar esto, May? Vale, May sabe cómo usar las cosas electrónicas. No podremos usar el... Esta estatua está esculpida por Richard Salino. Esculpida por Richard Salino. No significa Salino porque está en mayúsculas. ¿Acá podemos entrar? Vale, podemos entrar en la parte de atrás. Eso me dice que estoy... Joder. A ver, eso me dice que también puedo ver la parte de atrás, ¿no? ¿Aquí? La puerta está bloqueada. Nosotros habíamos logrado llegar hasta aquí. Y al parecer se rompió el techo. Por eso ya no podemos hacer por aquí, ¿verdad? Como el techo se rompió. Pero la manera en como está el techo... Me hace entender que podía subir por acá. Pero creo que es débil. La puerta está cerrada desde adentro. Me imagino que esa es la puerta que está... Que me dice que necesita ayuda de alguien para que sepa abrirlas, ¿verdad? Al menos me dejaron pasar por aquí... Pero no encontré ninguna llave ni nada por el estilo. A ver, vamos a ver por acá. Vale, entonces necesito ayuda de May. A ver, May. Puedes hacer tu... Debería poder hackearlo. Hackearlo. No podemos estar aquí haciendo nada. Los amigos están dentro y tenemos que irnos. Los códigos del campus son... ¿Los códigos del campus son...? Es el programa de hacking que he escrito para cambiar mis notas. Es viejo, pero parece que funciona. Estos gicos de campus usan a algunos nombres de famosos como codos. ¿Famosos? ¿Como el cantante de los buenos padres? Claro que no. Algunos famosos como Leonardo da Vinci... ... Christopher Columbus. Ha, estoy trabajando con una verdadera gica. Bueno, eso funcionó muy bien para ti cuando te rompiste tu PC. Solo esperaba que los otros estén bien. Saberé de pronto lo que está pasando. Quizás es una roba. ¿Una roba? ¿En Falk Creek? ¿Pero así como eso en el medio de la forza? Vale, parlo. Me haces perder mi concentración. Vale, entonces creo que es esto, ¿no? Salino. Es por esto, de Salino, ¿no? Entonces es... Sa... Ay, li... Me nota la i, sali... La n, la n, la n, la n... No. Salino, ¿no? No, está bien la s, la z, pero acá la l, la l, i, n, o está mal, ¿no? Está bien estas, pero estas no. Pero he visto que era esa. Salino, ¿no? Salino. Alguien se ha enseñado con este cuerpo. Está Richard Salino, ahí dice. Richard Salino. Esculpida por Richard Salino. Si está bien esta parte de aquí, significa que eso está bien. Pero acá es donde está mal. Entonces, ¿qué estará mal aquí? A ver. Salino no es Salino. Está bien hasta el lino. El lín falta. Sabino tal vez. No hay una v, así que no creo. Satino. No, es que... A ver. Primero pondré las letras que ya están. Eso me quedan con... Que no es la l, la il, ni la n. Puede ser la o, o la m. A ver. Saí. Saímo. Saí... Ah, el diablo. Vale. Está bien la m. Eso quiere decir que... Ahí está equivocado acá la i y la l. No es la n, ni la l acá. O sea que tal vez... Ay, primero debería poner las letras, ¿no? A ver. Z. Acá va la m. Acá va la o. Ya. Entonces no es la l, ni de este lado, ni de este lado. O sea que no es ni la l. No es la n de este lado. Y no es la i. O sea, la l y la i están descartados. Quiere decir que tal vez sea la r, sarmino, o algo así. La r o la n. O la t, ¿no? Porque la t no hemos probado. Sat, mi, ¿no? No es la i. Si los otros están dentro, entonces seguramente están en problemas. ¿No puedes hackar la puerta de entrada? Estoy haciendo lo malo. Vale, es la t, está bien. Solo la i. O sea, no es la i, ni la l, ni la n. Como siempre tengo que hacer primero esto. Siempre me olvido de hacer primero esto para descartar las letras. Tengo que poner bien esto. Acaba la m y acaba la o. Ya, entonces no es la n, ni la l, ni la i. No es la n, ni la l, ni la i. O sea que es la n. No, no, no. La n, ya he puesto la n. N, l, i. O sea que es la r. Sat, mi, ro. Ay, no manches. O sea, que tiene que estar verde. O sea, son las letras, pero no están en el lugar correcto, ¿no? O sea, estas son las letras, pero no están en el lugar correcto. Eso es lo que significa la amarillo, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces ya sé que son Z, A, T, M, R, O. Pero tengo que buscar dónde van exactamente. Voy a poner la Z aquí. La m no lo está ahí, así que voy a poner... No es la l, ni tampoco esto. La a tal vez se va acá. La t no va ahí, así que tal vez vaya la z. No, la z ya la he puesto. La a, la z, la m. Tal vez la m va por aquí. La o. Y ahí me falta una más. La z. Z, a, m. Vale, ahora está bien, está bien estas letras. Lo que cambia es acá. Ya he probado la z ahí, entonces voy a probar la m. Voy a probar la t, ya fue. Entonces acá voy a probar la z. Mozart, es Mozart. Mozart. Ahí tienes. Listo, vamos. Listo, vamos. Listo, es Mozart. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué es esa cosa? ¡Es vivo! No me gusta eso. No me gusta eso, Corey. Estás conmigo, chico. Y sobre todo, no lo toques. ¡Hey, ok, no soy estúpido! Es lo que odio de la gente. O algo alguien ha enseñado con este tipo. Lo malo de la gente es que te dice esa frasecita de mierda, ¿no? Que no toques las cosas, que no hagas eso. Aunque tú ya sabes muy bien que por miedo, no lo vas a hacer. ¿Crees que los encontrarán alrededor de aquí? Acá me faltan dos llaves. Me falta una llave y no sé dónde puede estar. A ver. Es una caja, pero ahora necesito energía. Dos estudiantes horriblemente mutilados. A veces odio la mente artificial de este juego porque no me deja pasar. Ok. Utensilios de cocina. Utensilios de cocina. No tengo nada con que usar acá. A ver, acá no hay utensilios de cocina. Utensilios de cocina. Las drogas. Acá hay otro tipo mutilado. Acá no hay nada. En serio, me alteró un poco que no pude encontrarlo. Estas mezclas. No me digas que tal vez tenía que usar a Amy acá para que pueda buscar los objetos. No va a ser eso, ¿sí? No habrá sido eso que tenía que buscar con Amy acá y ella encontraba el aparatito acá como moviendo su eso. Puta madre, no me digas que era eso. Porque no lo intenté, creo. No lo intenté. No sé si hacerlo otra vez. ¿Saben qué? Voy a hacer un save stay en la parte 2. Y voy a buscarlo. Es que se me jode bastante. Y todavía desde acá lo he dejado guardado, maldita sea. Ya, ¿saben qué? Voy a pausar. Vale, ya lo he probado. No funcionó. Y si no funcionó, entonces no sirve. Pensé que se podría averiguar ahí si se podía inspeccionar con Amy. Pero no, no, no se podía. Y así que ahí lo quedamos hasta que sigamos avanzando, pues, entonces. Acá necesitaríamos la ayuda de otro compañero más que no tenemos ahorita en este momento. Arriba había algo que hackear. Joder, esa manera de cambiar la cámara todavía para que te dé miedo, ¿eh? Ok, por acá, a ver. Está bloqueada. Esto es lo que rompí yo. No debe ser un problema para May. Esta cerradura de acá, ¿no? A ver, May. Hay un sistema de tarjeta magnética. Puede intentar hackearla. Esta de acá, ¿no? A ver. Hackear. ¡Hackear, coño! Debería poder... Ya. Ok. ¿Qué puede usarse acá? A ver. Hay armario con trofeos de la universidad. Anuncio de vacaciones de primavera, Cancún. Ah, esto. El código del honor de Delta Tema Gamma. La misión de la fraternidad Delta Tema Gamma es ofrecer a los futuros graduados de ciencias una experiencia de hermandad. Ayuda mutua y absoluta amistad. También tiene el objetivo de transmitir a los estudiantes los valores notables, conocimiento y excelencia al servicio de la humanidad. Código de honor de Delta Tema Gamma. Puede que sea eso. A ver. ¿Hay una D? No, no hay D. Tema Gamma conocimiento. No hay conocimiento y... Bueno, ¿saben qué? Voy a probar cualquier letra y voy a ver si funciona. Ahí los S. A ver. Vale, la SS sí va. ¿Copérnico? No, 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 no es con S en Copérnico. Vale, la F no va acá. O sea que solamente va la S, la C, la O, la P y la I. Y la doble S. No va la P ahí. La I, TBC acá y... No, 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 no. So. La C, Cops... No, 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 no. Eh... No he probado la E. Cop... La P y aprobé ya. Cop... Cop... La C y la I, la I, la O, digo. Ahí... Me falta una letra, claro. A. Vale, no es la E y sí es la O ahí abajo. No es la E ni la F. Pero sí es una P, una A y una I. Y la C, claro. A ver, tal vez sea la C acá. La P no es ahí, así que tal vez sea la A. La I, la I tal vez sea acá. Y la... ¿Qué letra más se iba? No me acuerdo. La O. Ah, no. La O ya la usé. Y la E también. La P y... Ah, no. La P sí, ¿no? ¡Picasso! ¡Es Picasso! ¡Picasso! Ahí está. Esto lo vamos a necesitar. Y todavía no veo armas acá. Botiquín. Podemos escondernos aquí para protegernos de los monstruos, por si acaso. Y una caja de electricidad. Por ahora no necesito la energía. No hay nada por hacer aquí. Vamos, salgamos de este lugar. Ella más se quiere esconder y este tipo más se quiere ir a la... A que lo maten, ¿ah? Ese es un problema. O sea, sí. Sé que hay gente que no puede quedarse sentada sin hacer nada mientras la gente esté en peligro. Lo entiendo. Pero creo que lo más sensato es quedarse en un sitio seguro para que no te maten, ¿no crees? Una caja de seguridad. Tal vez es allí donde esté pudieron la cocaína. Un sótano. Un sótano. Este tipo tiene un buen gusto. Es lo que dejé acá. ¡Hostia puta! ¿Qué pasó acá? Los monstruos estuvieron aquí y rompieron todo. Lamentablemente no hay nada más. No hay más que podamos hacer por ella. Una mesa de billar americana. Esto es equipo profesional. Acá no hay nada importante. Acá, a ver. Unas botellas. Lo malo es que si el personaje me sigue cada rato no voy a poder avanzar mucho, ¿ah? A ver, May, si puedes hacer algo por aquí. A ver, algo se ha cargado la televisión. No, no creo que me den más instrucciones por acá, ¿no? Vale, a ver, por acá. La puerta está bloqueada. ¿Por qué puerta yo entré entonces? Ah, no, 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 yo entré por esta, ¿no? A ver, aquí que tenemos. Un concurso de patinaje. No tengo ganas de competir en este momento. Este armario no se abrirá sin... Sin un tirador. ¿Un tirador? Nuestros amigos están ahí, May. Y quiero verlos vivos. Algunas carpetas decoradas. Ah, aquí está esta huevada. No creo... Ay, no puedo averiguar si estoy por ahí. No puedo abrir esa cosa. La luz de la luna. Esto ya lo habíamos averiguado con Amy. Vale, pensé que habría una cosa nueva por acá. Pero lo único que hay es ese armario que May abrió ya y que tenemos munición y un botiquín más. Pero nada más. Ok, será mejor que baje entonces. Si no es por aquí, de ley tendré que ir a la biblioteca. No, 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 por ahí no. A ver... No, no hay nada por aquí. Vámonos. O sea, que cambiaron lo que yo había hecho, ¿verdad? Y rompieron la puerta, las escaleras con las que pude haber subido. Parece mucho que no se usa escritorio. Hay... Hay una pasada de camino por ahí. Aún tenemos que llegar. Eres el ape, tú vas primero. Vale, está bien, voy yo. Ay, 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 joder. Vale, tengo que estar presionando. Y ahí va. Ya está. Ok, por aquí que tenemos. No hay nada interesante. No hay ni escalera para poder hacer que la chica suba. Aún tengo que levantar a May. Ay, Dios. O sea, que tengo que ayudar que suba, ¿no? Vale, 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 vale. Bajar, levantar. Ay, Dios. Ay, Dios. La criatura. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Puérdela, sube, sube! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! ¡Vámonos! ¡Ya muérete, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya muérete, no! ¡Ah! Vale, hostia puta! ¡La criatura! ¡Corre! ¡Ah! ¿Dónde están ellos? ¡Mamá! Estos chicos son reales búsquedas, ¿eh? Hay sangre en el piso. Lo mejor estará cuidadosos. Ya, esa sangre creo que me, vida y muerte y su, y aburrimiento para el lector. Los otros están en algún lugar alrededor de aquí, Corey. ¡Vamos a encontrarlos! Vale, está bien, pero quiero ver aquí una hilera de entera de ética de ciencia. ¡Joder! A ver qué más hay por aquí. Fotos de personas posando para un sitio exótico. ¡Puta madre! ¡Au! ¡Au! ¡Diablos, diablos, diablos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Eso estúpido! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Cómo mierda salen las criaturas, ah! Vale, en esto sí lo han mejorado en lo que es el aspecto de terror de susto Jumpscare. El joven de este cuadro parece serio y deprimido. Al mismo tiempo, amigo mío. La sangre. ¿Quién fue herido es la cosa ahora? ¡Amy! ¡Amy! ¡May! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Nos hemos sido peor. ¿No has visto a Sven en Junio, ¿verdad? ¡Aquita especiales que hay allí! ¿Quién eres? ¡Richard James! ¡Amy profesor Biología en el campus! ¡Amy mentorar la Delta-Theta-Gamma-Brotherhood! ¡Amy! ¿Qué son estas cosas? ¡Amy! 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 O всすごい! ¡Amy! ¡Amy! A My! No se siente nada. Voy a hacer algunas pruebas sobre esta flor y este... ...estudente. Te encontrarás un saludo si vayas a la sala de danza. Buen suerte. Espera. La resistencia de estas cosas... ...viene de los proteínos especiales... ...de su sangre. Están especialmente concentrados en el corazón... ...que contiene tímulo que oxidiza más lentamente. Usa esta syringa... ...para tomar su sangre directamente desde el organ. Las proteínas oxidizadas te darán un aumento de energía. Te aseguro... ...que es... ...completamente peligroso. Ok. Cuando quieras. ¿Me necesitas? Oh, estoy bien para ir. ¿Me necesitas? ...personaje... ...todo esto, ¿no? Tenemos que irnos por el salón de baile... ...y salir de aquí. Este debe ser el tercero que falta, ¿no? Tercer pilar. La... ...finatropía. Una vida cometiendo errores no es sólo más honorable... ...sino también más útil que una vida sin hacer nada. George Howard Schwartz. La humanidad es la primera... ...la primera de las virtudes. Nuestros hermanos y hermanas deberían siempre reflexionar sobre... ...las consecuencias de sus acciones y colocar a la humanidad en primera línea de sus prioridades. El altruismo y la filantropía guardan sus pasos... ...guiarán sus pasos, digo. Ok, entonces lo que tenemos que ahora que hacer es... ...intentar escapar de este lugar... ...con todos nosotros. Y también está que este tipo está bebizando a todos los estudiantes que han sido infectados. Ahora, nos dicen que nosotros por tomar esa bebida energética... ...contradicimos, contra... ...contradestruimos, o como siga esta palabra que... ...quitamos las esporas que están en nuestro cuerpo. Es lo que nos intentan decir, ¿verdad? Vale, antes que nada debería guardar partida... ...porque francamente ya... ...he hecho un montón de cosas. A ver, voy a guardar... ...sí, comprobando la memoria CAR. Ok, creo que lo que me dice es que no tengo espacio en la memoria CAR 1, ¿no? Por eso me estás diciendo que estoy poniendo la memoria CAR 2. Ok. Bueno, creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí. Hemos avanzado regular, unos pequeños pasos nomás. Pero espero que les haya gustado, hasta la próxima. Bye, bye.